Bueno, pues tenemos el placer de tener con nosotros a María Soledad Cigleses Jiménez, que es subdirectora general de formación profesional del Ministerio de Cultura y Deporte y que está muy afónica. No sé si es una conclusión del Congreso. Pues llevo así desde el día primero que llegué. O sea, si voy a llegar a Galicia y... Sí, no venía muy bien ya, pero he ido aumentando. Bueno, ayer tuve un momento de recuperación, pero hoy estoy otra vez igual. No ha sido el clima gallego, porque normalmente es al revés. La humedad gallega viene bien para las... Yo creo que a mí la humedad no me viene bien. No. Bueno, sin abusar de la voz, cuéntenos un poco cuáles son los puntos fuertes de la formación profesional frente a otros tipos de enseñanza. Bueno, a mí me parece que la formación profesional tiene muchos puntos fuertes. Por una parte, supone una formación en conocimientos teórico-prácticos. Es decir, los alumnos no solo aprenden a hacer, sino aprenden el porqué de las cosas que tienen que hacer. Y además también se incluyen dentro de la formación otro tipo de competencias personales y sociales que les van a poder integrarse en la sociedad de una manera adecuada, como ciudadanos perfectamente adaptados. Yo creo que tiene muchas ventajas. También es verdad que ha sido algo no reconocido durante mucho tiempo. Por algunas tendencias de interpretación. Yo creo que más bien por falta de conocimiento. o por algunos arrastres antiguos de determinadas elecciones. Pero creo que es una formación, ya lo digo, teórico-pláctica, que permite insertarse laboralmente, pero que además también, al estar integrada dentro del sistema educativo, les permite poder continuar estudios. Y si alguno quiere, también puede llegar a la universidad o la que quiera. Con lo cual, tiene la doble ventaja y la capacitación estupenda para él. Y muchas veces, ¿y nos complementan bien la formación universitaria? Pues sí, ya vemos muchas veces como los universitarios vienen a la formación profesional para complementar esa aplicación de sus conocimientos que a veces en la universidad todavía no les ha sido posible realizar. En este sentido, tradicionalmente hemos visto como el campo de la innovación o la investigación más vinculado a la universidad. Y sin embargo, aquí tenemos un congreso donde estamos hablando de innovación y formación profesional. ¿Han cambiado las cosas? ¿Se puede innovar en formación profesional? Bueno, es que yo creo que hay dos conceptos de la innovación. El de la innovación por la innovación, que quizá, o por la investigación, que sí que quizá eso sea un campo más propio a lo mejor de la universidad. Pero yo creo que para la innovación, el alumnado de formación profesional es el alumnado perfecto y los centros educativos con la colaboración de las empresas también. ¿Por qué? Pues porque el alumno de formación profesional trabaja directamente con el usuario, es decir, permanentemente está en contacto con las necesidades que pueda tener bien sea la empresa dentro de sus procesos productivos, pero también en la elaboración de productos y en lo que el usuario va a necesitar. Entonces, esa participación de los alumnos y de la formación profesional en la innovación yo creo que es un punto muy importante de cara a la empresa. ¿Quién es el que mejor sabe que necesita un usuario, pues yo no sé, de un producto de consumo cualquiera? El que está en contacto con él, el que lo pone, el que lo utiliza, el que lo fabrica. Entonces, yo creo que el papel de la innovación en la formación profesional es algo que parecía que no tenía lugar y que hoy en día cada vez más, y aquí ha sido una muestra, vemos la importancia que tiene la formación profesional. Y también a veces puede ocurrir, y aquí hablo un poco por experiencia propia, que los que estamos en la formación, pues nos estamos a lo mejor adaptando a avances tecnológicos que a veces las empresas paradójicamente van más despacio, porque tienen unos usos más... A veces las empresas van por delante, a veces no, a veces las empresas van por detrás. Sí, yo creo que esa transferencia del conocimiento entre los centros y las empresas es fantástico, porque a veces es el centro el que tira de la empresa en su avance de búsqueda de nuevas posibilidades, y a veces es la empresa la que le pide al centro algo que necesita para la mejora de su productividad y de su competitividad. Con lo cual yo creo que sí que esa transferencia que se produce entre ambos es muy positiva y yo creo que beneficia a todos, porque el profesorado se mantiene permanentemente en actitud de mejora, y la empresa también en actitud de colaboremos y mejoremos juntos. Hemos visto muchos ejemplos de estos dos días, han pasado por aquí, nos han contado casos de ida y vuelta de la empresa al AFP muy interesantes. Ya para terminar, para no abusar más, desde Madrid, no sé cómo se ve Galicia en el panorama de la formación, si hay alguna peculiaridad, algo que nos caracterice, algún reto, alguna diferencia. Yo creo que Galicia ha dado un impulso muy grande a la formación profesional en los últimos años, es una de las comunidades que ya ha conseguido superar el alumnado de formación profesional al alumnado de enseñanzas generales, y yo resaltaría el gran impulso que se ha dado en Galicia a los centros integrados de formación profesional, que yo creo que empiezan a ser impulsores, no solamente en la formación, que es uno de nuestros campos fundamentales, pero también en la innovación y en otra serie de procesos que van vinculados hoy en día a la necesidad de un aprendizaje a lo largo de la vida, y que por lo tanto hay otra serie de actuaciones que se deben y se pueden llevar a cabo en los centros para que las personas que salieron del sistema en un momento determinado puedan hacer una realidad. El seguirse formando cada vez más, se van a necesitar personas bien formadas, bien preparadas. Yo creo que ese impulso y ese entusiasmo de los centros integrados de Galicia merece también una mención específica. Muchísimas gracias y gracias por visitarnos aquí en esta feria y en nuestro stand, y esperemos que se me jode el dinero. He estado encantada y espero que haya salido algo con esta voz espantosa. Yo creo que sí, yo creo que algo arreglaré. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.